Abocados por México Abocados por México Abocados por México Oh, I have all my fingers Then I've got chop 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 If I miss the spaces in between my fingers will come off And if I hit my fingers The bill will soon come out But unless they might play this game Cause that's what it's all about Oh, chop 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 I'm beginning all this Abocados por México 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!